Decir gracias, me siento honrado. Realmente creo que debería de haber llevado el nombre de una persona que haya hecho bastante. Este servidor no ha hecho casi nada porque realmente ante tantas necesidades lo poco que hacemos se ve como que parece que no fuera nada. Pero estamos trabajando. Es muy difícil cuando existe un pueblo que tiene tantas necesidades, pero hay que trabajar en todas las esferas, no solamente en la calle, no solamente es una alcantarilla. Hay que trabajar por la juventud, por el deporte, hay que trabajar por el turismo, hay que trabajar por los emprendimientos. Hoy día hemos hecho eso. Hemos unido los emprendimientos. Aquí está la demostración de un rico ceviche con un emprendimiento de Machalilla. A las señoras nuestro agradecimiento. 15 mujeres que están unidas en un emprendimiento. Y también hemos demostrado la juventud combinada con la gente que ya tiene un poco más de experiencia. En todo caso, ha sido arduo, ha habido muchos errores, sí. Y pueden seguir habiendo muchos errores. Pero lo más importante es que aquellos que cometemos errores somos aquellos que damos pie para trabajar. Los que no cometerán nunca errores saben cuáles son. Aquellos que nunca hacen nada porque no van a sentir en carne propia lo que es rebalarse. Pero lo más importante es levantarse. Y nos hemos levantado con cariño, con amor. Más allá de cualquier cosa. Por eso hemos hecho coincidir este campeonato con el campeonato panamericano. A toda la gente. Aquí hemos estado con tres altos dirigentes del Ministerio de Educación, del equipo de natación, y por supuesto del triatlón ecuatoriano, que estamos solicitándoles que Puerto López sea sede permanente del campeonato panamericano. ¿Cuáles son los premios que se han entregado? Bueno, se han entregado 2.300 dólares en premios efectivos, 1.800 y 500 dólares en copas. Todo esto lo hacemos exclusivamente para entusiasmar a la gente. Para que también exista la dinámica de poder pelear un lugar, de sudar los bienes. Por supuesto, agradecer a Walter Asensio y a todos los compañeros dirigentes. Todos aquellos que se embarcaron y que estuvieron allí presentes. A todos los equipos que participaron. Decirles que esta es una pequeña muestra de lo que podemos hacer. Vamos adelante. Vamos también. Ya lo hice en el 2007, cuando sin ser nada, simplemente un simple periodista, también apoyé al equipo para tratar de llegar a la serie del fútbol profesional. No nos logramos, pero hicimos candela. Hay que seguir haciendo candela. Puerto López tiene que sonar afuera, más que adentro. ¿Por qué? Porque adentro arreglamos las cosas. Afuera tenemos que ir a pelear para que la gente venga. Y eso es lo que estamos haciendo. El deporte de salud, un mensaje para los chicos que sigan adelante. No existe edad para hacer deporte. A mis 47 años practico el ciclismo, recorro el Ecuador, promociono mi pueblo en bicicleta. Lo hago con todo el amor. El deporte es salud, el deporte es fuerza, el deporte es dinamismo. Adelante ustedes, jovencitos. Aprovechen que tienen esa valentía, que tienen ese dinamismo, que tienen todas esas chispas que todavía están con esas fibras tan fuertes para que ustedes y nosotros hagamos un equipo perfecto para sacar adelante el espíritu y la lucha en pro del desarrollo de este equipo.